En Bayamo, una representación de los alazanes, junto a su director Carlos Martí, intercambiaron con jóvenes de la enseñanza media. Tanto atletas como estudiantes expresaron su patriotismo y amor a la revolución, que el próximo 24 de febrero harán patente con el sí por el referendo constitucional. Para mí es un orgullo tenerlos aquí en mi escuela, y más ratificando el sí por la constitución, que los ratifico yo también, y votamos la técnica completa, votar sí por la constitución. La presencia de los peroteros aquí en la escuela técnica significa algo muy grande, un verdadero honor, ya que han venido aquí a apoyar a la revolución, a dar el sí por el voto de la aprobación de la constitución el día 24. Significa mucha emoción, ya que los quiero todos, los admiro todos, por su participación, por su apoyo. Eso significa una gran emoción para mí, ya que así podemos contribuir y darle su felicidad por lo que han hecho en la serie del Caribe, y vamos a votar sí por Cuba, y felicidades, y apoyamos a todos los gran meses. Para mí significa un gran honor, porque ya que ellos nos han representado en la serie del Caribe, han dado todo su apoyo, y a votar todo el mundo, sí por Cuba, sí por la revolución. En ese mismo intercambio se pronunciaron además en contra del gobierno de Estados Unidos, que amenaza al hermano pueblo de Venezuela. No hay dudas que estudiantes y atletas granmenses, unidos a su pueblo, y al igual que en toda Cuba, votarán por la continuidad de la revolución. Ángel Julio Vázquez Mendoza, en directo.